No era necesario que Rich estuviese en esto, pero bueno, o sea… Yo lo veo, para que sea más oficial. Y tiene que mediar esta batalla. Nadie va a romper el pacto, ¿verdad? Es que eso es lo que quiero. Que nadie se vaya luego de listo y rompa el pacto. Rich, prepare to flipar, Rich. Sí, estoy flipando yo ahora mismo, la verdad. ¿Qué ha pasado? Vale, pues mira, básicamente que nos han hecho una declaración de guerra. Tanto Farfa como Cristinini a mí y a Folagor. Así que vamos a ir a machete a la guerra contra ellos. Porque esto no se va a quedar así. Para que esta batalla de Pranks… Necesito toda la información que me podéis dar para yo enterarme bien. Esto es un tratado entre el Imperio y el Team tenemos, pero… Para no implicarnos en una batalla. Que no son bélicas, ¿no? Efectivamente. Básicamente es para que entre nosotros nos pongamos a decir… No vamos a participar en esa guerra si se cumplen estos requisitos. Los requisitos son básicamente que Folagor no puede atacar nada fuera de la parcela… ¿Hay algún libro o hay que escribirlo? Se está escribiendo. Se lo estoy escribiendo yo. ¿La guerra entre quién es? La guerra entre Farfa y Cristinini… Porque si me estáis diciendo que no es el Imperio y no es el Team tenemos… No es una guerra. Es una guerra de parejas porque ahora Farfa está con Cristinini y han tenido un hijo… ¿Vale? Y… ¡No! Me han metido un montón de perros en casa, tortugas… Han hecho un beacon también ahí al lado, todo feo… ¿Qué quieres guerra contra Farfa? Contra Farfa y Cristinini porque son los dos lugares. Contra Farfa y Cristinini. O sea, que entonces la república también está involucrada. Sería de sentido común que Mary Soldier, si quiere participar, tenga su hueco en… Después, el imperio, Team tenemos y la república. Eso es. Vale, pues… Me parece correcto. Por muy pequeño que sea la república, que son tres personas… Sí, es un concepto… Si no me equivoco… No habría que marginar a ninguna persona del equipo. Un inciso. ¿Vosotros pensáis que, por ejemplo, Farfa-Dogs… No le daría igual romper el pacto en el día uno, por ejemplo? No, pero… Pero Farfa está en el conflicto. Claro, Farfa está en el conflicto. Farfa está dentro del conflicto. Pero también… Una pregunta. Lo que propone Luis es muy interesante. ¿Qué pasa si Farfa os va a ir a la zona fracagona? Es que le da igual. Claro, es que yo creo que le puede dar igual. Claro. O sea, es que… Vosotros no queréis involucrar a la gente. Y queréis que sea una pelea de parejas. Pero yo, como administrador… Ya os digo que eso no va a ocurrir. O sea… No vamos. Es efectivamente imposible. Yo, como administrador en el servidor, voy a hacer lo mismo que en Itagraph 1. Va a haber unas normas de guerra. Se van a redactar unas normas de guerra internas, privadas, para que se cumpla y haya cierta buena experiencia de juego dentro del servidor. Como pasó en Itagraph 1. Entonces… Yo redactaré unas normas globales. Estas normas sí se tienen que cumplir. Las reglas que van a ser privadas, eso es fuera de rol. Digamos algo. Eso… Ya está dentro. Eso lo dejamos… Dejamos los castigos pa otro… Eso es otra cosa. Eso lo digo ahora para que tengáis claro de que va a haber unas ciertas normas de convivencia. Ya pasamos. Ya las redactaré. Yo es que de repente me entro al servidor y me decís… ¡Corre, corre! ¡La guerra, la guerra! Me he quedado un poco en plan… Voy, voy… ¡Eso es que brudas he saliado! ¡Coge la Ketling con Ritz! ¡Eso se están atacando los alemanes! Encendió el PC corriendo ahí, ¡buah! No… No debería estar todo el mundo conectado ahora mismo, porque… Esa… Tenemos la reunión de todo el imperio… Falta… 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 Mañana tenemos nosotros la reunión de todo el imperio y yo, de todas maneras, como voy a estar cuando Farfa, también le avisaré que hoy no se hagan acciones hoy y que ya mañana, si tienen que empezar, cuando sepa todo, que empiece. Vale, voy a leer el este, dando un segundo, chicos. Los integrantes del team tenemos e Imperio 51, exentos de la batalla Folici vs Farfanini… ¡Dios santo, el amor hermoso que estoy diciendo! Acuerdan a partes iguales de un pacto de no agresión hasta que esta guerra termine. Como única norma exenta, si las pranks de Folagoro, Farfadox, Cristinini o Magici fueran a afectar al resto de bases de los equipos contrarios… Que hay una… Contrarios… Ejecutor sin implicar a más miembros. Ruptura de pacto. Si cualquier miembro de los equipos ayuda activa o pasivamente en una prank a Folagoro, Farfadox, Magici o Cristinini, este pacto perdería su vanidez. Un desliz de una persona causa guerra. ¿Sois conscientes de eso? Estáis bien con ello, ¿no? ¿Eh? O sea, mañana Rubik dice… Mmm, me voy a tomar una cervecita a las 11 de la mañana y le voy a poner un bloque de obsidiana a Gona. Ya hay guerra. Todos. A ver, a ver, hasta qué punto se considera… No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué se ayuda? Perdón, 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 ¿por qué se ayuda? Claro, claro. En el caso… O sea, que si le da un bloque de obsidiana… Si le da Rubik un bloque de obsidiana para que… Farfadox, que acaba de entrar… Esto es. …que ponga por ahí… ¡Se monta! ¡Eso es! Se monta, eso es. Ahora que se le puede ayudar. Vamos a llevar este pacto y tratado para que él también… No, no, este es ajeno a Farfadox tratado. Vale. Pero yo no había sentido a esto. ¿Nos vamos o qué? ¿Cómo? Esto no tiene ningún sentido. Si mañana te apetece ayudar, ayudas y hay guerra. ¿Para qué firmamos? Lo vamos hablando, ¿no? Y ya está. Claro. En ese punto yo no lo hago. Simplemente… A mí me da pena firmar o no. Si mañana me apetece ayudar, vamos a estar en guerra, ¿no? Claro. No, no, no. No estamos en guerra. Todo se rompe y habría que firmar uno nuevo. Simplemente. Nadie va a hacer eso. No lo veo. No creo. No, no lo veo. Yo no quiero firmar nada. Si no va a servir para nada, yo no paso de firmar. Vale, pues entonces estarías en la guerra. Porque a lo mejor Lu se quiere salvar. Y quiere firmar. Y él no… Claro. Nada igual. Entonces el tratado no lo detenemos, venga. Doña. Mira, eh… Firmad una cosa… Es que en cierto punto entiendo, ¿eh? Bueno. Es que en ese caso… Que firmen Fallout, Malichy, Cristinín y Farfa y nosotros me dejamos de movidas y ya está. ¿Sabes? O sea, así de sencillo. Yo… Se ha ido respetando los dos niveles de pranks y nuestras movidas y cada uno que se planquee con lo que quiera y ya está. A mí no me parece justo porque entonces podríais estar ayudando a Folagor. Yo no voy a ayudar. O sea, vamos a ver. Yo no… No, no. Si hay un pacto, se dice… Vale, si no vas a ayudar. Dice… Vale, no me importa. Pero si dice Rich… Oye, que no podéis ayudar tal, pues yo no ayudo. Folagor, no toques el centro. Ya está. Yo lo único que le ayudaría es decirle a Folagor. Folagor, estate quieto. Y ya está. Lo único que le diría… Folagor, quieto. Mayichy, estate quieta. Y ya está. Mmm… Es lo que diría. Pero bueno que… También te entiendo, Ru. O sea, es que… Es difícil, ¿eh? Es eso. Yo creo que si no hay castigo… Bueno, no tengo nada y ya está. No hay que firmar nada. No hay que firmar nada. Vámonos y ya está. Mira, Farfa dice que quiere hacer la guerra a él. Y Folagor también. Cuéntanos, Rubik. Ya está. Estoy esperando tus disculpas o la guerra va a explotar. Y voy a empezar por explotar tu base completamente. Disculpa de qué? Que has sido tú el que ha empezado la guerra. ¡Me quemaste tú a la casa! ¡Me quemaste tú a la casa! ¡Una mierda! ¡Yo no he hecho nada! ¡Me quemaste tú a la casa! ¡Yo puse simplemente los bloques de obsidiana! Dale, alguien ha hecho eso que yo no he sido. Yo no he sido. ¡Mierda! Yo no he sido. Yo no he sido. Pero vamos. Que dé la cara al cobarde que ha quemado la casa en mi nombre. Ojalá hubiera sido yo, pero no he sido yo. ¿Qué dices? ¡Mierda! 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 ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? A ver, ¿qué fue? Apárpate, nada más. ¡Mierda! ¡Mierda! Creo que el tratado lo dejaremos para otro momento. Tenemos que hablar de muchas cosas, me parece a mí. Ha podido ser la hoguera un rayo. De verdad que no he sido yo. Yo tenía otra broma en mente. En plan… La hoguera nos quema. La hoguera nos quema. Espera, pero en la mañana estaba bien esto. Pues Alien acaba de romper. A ver… ¿Alguien que no sea nivel 5 puede hacer esto, eh? Sí, tiene que ser Alien. Hay motos nivel 5. Acá aquí… Pero ¿te ha quepado la casa entera? A ver, Farfa, ¿no podrás ser tú mismo? ¿Quieres montar un pollo? Sí, no. ¿Por qué mierda voy a quemar mi propia casa cuando anoche estaba a las 5 de la mañana construyéndola? Joder… Eso es cierto, pero estaba bien. Pues entonces… Eres Farfa. No necesito más algo. Pero vamos a ver. No sé, yo dejo de caer. O sea… Me he puteado. Ha sido un autoprank, eh. Yo directamente esta prank no puedo hacerla. Así que yo… Yo sí quería, pero no pude. Espérate, por favor. Porque… Dime. Os digo una cosa. Si pillo a alguien que haya hecho esto y no tiene el nivel, se va a arrepentir ya en plan serio. Claro, claro. Eso es una historia de roto. Ninguno detenemos, hemos hecho esto y otro puede decir… Yo también te digo que yo no he sido. Espérate, por favor. Si alguien ha hecho esto y no tiene el nivel que tiene que tener, ahí ya no me hace gracia. Entonces, yo como administrador, ahí ya voy a participar con un castigo severo. Por favor, si vais a hacer algo, hacedlo dentro de las normas. Es lo único que os pido. Podéis hacer lo que os dé la gana dentro de las normas. No me puedo creer que no se sepa quién ha sido, tío. A ver… Se puede ver. ¿Hay algún cartel o algo? ¿Hay algún cartel o algo? A ver, anoche solo estaban conectados. No hay cartel, no hay cartel. Antes no estaban conectados. Sí. Fartfas, de Cilin, y no me acuerdo quién más. Esto… Vamos, o sea… ¿Quién la ha podido hacer? Yo te digo que de todo tenemos, nadie te ha podido hacer esto, Fartfas. O sea… Esto… Si no recuerdas lo que hiciste anoche, piensa que ha podido ser tú, y si no, pues otra persona. Yo te lo dejo ahí caer. O sea… Vaya a ser que… Yo no creo que se haya ido de las manos a este hombre, a Fola, sin que haya hablado mínimo con Gora y conmigo. Mínimo. Que yo no puedo hacer esto. 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 No. No creo. Es lo que estoy pasando. No sé si fue el Lich para hacer una guerra a propósito. Yo creo que no, eh. ¿Lich? Magixi, ¿tú has estado a nivel 5 cuando? Ahora mismo. Ahora, hoy me ha subido. Si yo no estaba ayer a nivel 5. No hay tanta gente a nivel 5. No hay tanta gente a nivel 5. No hay tanta gente a nivel 5. O sea… No es difícil, entonces… Bueno… Entonces, ha sido una persona que lo ha hecho con conciencia. No ha sido algo sin querer e involuntario. No. Con conciencia. Esa persona ya se ha metido en la guerra y tenemos que descubrir quién ha sido. Porque lo mismo va a jugar sucio contra los 4. Lo mismo es 4 contra 1, eh, ahora. Yo no. A mí me estrené mucho que fuese Lich. Menos mucho. Yo no creo que haya sido Lich. O sea, he llegado a pensar. Digo, esto lo hace para que también sea una especie de… Que se líe parda entre nosotros y Lich después apunta o algo así. Pero tampoco. Tampoco. O sea… Yo cuando he visto esto digo… Tío, la posibilidad es Parfa mismo. Parfa, yo quiero que me argumentes una cosa. Si tú hasta ahora te ha importado más hacer un… Un castillo en el techo del Nether para batallar con tu… Con tu Imperio 51 y no tu parcela, ¿Ahora te importa una… Una casa que te has hecho en una noche? A medianoche. Sí. No me la hice a medianoche. Ustedes son 3 días. ¡Qué va! ¿Cómo es el pobre? He diseñado propio. Yo no sé aún las cosas de internet. Pero… ¿Qué ha sido? La casita aquella de madera que tenías. Esa fue la que he estudiado toda vez en su vida. Sí, se murió Walter. Sí, se murió Walter. Me mataron al perro también. O sea, yo no voy a matar a mi perro. ¡Bueno! Uy, pues ha sido Rich. Ha sido Rich, entonces. ¡Ah! Rich. Voy un momento. Estoy donde Farfa, ¿dónde es? Si está donde Farfa, lo ha tenido que ver. Lo ha tenido que ver, eh. Se ha hecho sorprendido cuando llegó aquí. No me digas que ha sido Rich. Ha sido Rich fijo, eh. Cien por cien. No te creo. No te creo. No puede ser… Pero Rich está atacando a Farfa. Hombre, os podéis atacar entre vosotros sin… Os podéis atacar y joder entre vosotros sin historia ni ninguna. O sea… Estoy donde Farfa, ¿dónde es? Sí, sí, sí. Wtf, ¿por qué estaría ahí? ¿No? Farfa, tú ahora mismo con tu nivel. Bueno, entonces vamos a Rich, ¿no? Tú puedes ir a lo de Rich y destruirlo sin problema, ¿no? Sí. Es muy turbio esto, eh. Uf. Eh… Bueno, pues… Aquí hay una ligera… Una tergiversación de temas. O sea… Mayich y Fola, Christine y Farfa, os las apañáis. Después, por otro lado, Farfa y Rich, os las apañáis. Me voy a hacer la pagoda, tío. Madre mía, pero… Porque aquí no podemos mezclar cosas. Es decir, tu casa no tiene nada que ver con lo de ayer. Tu casa no tiene nada que ver con lo de ayer, tío. ¿Ah, sí? ¿Cómo que sí? O sí. O sí. Perdón, perdón. Perdón. Estamos… Estamos hablando de que puede ser… Eh… Rich, pero no está confirmada al 100%. No. Pues entonces es que se queden en stand-by y después ya os pelearéis. O sea… Pero… Hoy ya está bien. Voy… Mira… Eh… Fuera de rol… No creo que sea Rich, porque me tiró la opción de hacer un rol… Toño… Eh, aquel algo raro… ¡Dios! Joder… Muy raro, sí. Farfa, pero… Por… O sea… ¡Cojones! He visto un punto de vídeo y se ha pasado… Era bastante raro, sí. Eh, señores… Creo que me han planqueado, eh. Hostia. Que me esconda. Puede ser. Tiene sentido… Que Shadowne tenga nivel 5, porque Rich le ha obligado… A ver, a ver, a ver, a ver… A ver, a ver, a ver… ¡Ojo que viene Shadowne! ¡Cuidado que viene Shadowne! ¡Cuidado que viene Shadowne! ¡Invocación de Shadowne! Yo nunca haría eso. Tú no, pero si te obligan… Pero si te obligan… Shadowne, tú ahora mismo eres esclavo de Rich. Eso no vale. Hay cosas que puedo decir… ¿Cómo? ¿Qué hace? ¡No está bien! Tengo un follón aquí, porque es que se ha liado. O sea, mi acceso de Primarina, pues… Voy para allá. Espera, espera. Es un follón, tío. No me esperaba. Hola, chicos. Ahí están mis cosas. Cuidadito. A ver, voy a pillarme esto. Vale, vale. Hay problemas. Esto es un follón, tío. Esto es un follón. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estamos en la entrada casi de donde estaba… Me falta un huevo de cosas, tío. A ver. Gracias, tío. Hostia, que maldito. Vamos. Qué boss. ¡Pero bueno! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero tío! ¡Y un arco! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡De verdad! Es que no… Yo no estoy flipado, tío. No pasa pa' este hombre, tío. Yo me caso con él, que te diga. Yo me caso con maldito. Yo ya tengo cita con él. No, me lo puedo creer. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Lu? Mira el chat, tío. ¿Qué pasa? Me he pasado 24 horas de la tregua, atentos a las consecuencias y fe y fe. Ya son fecha y media. Pues yo me huelo con lo que estoy conociendo a Mayichi. ¿Cómo le puede afectar que al día siguiente, dos días, tenga lo que está construyéndose destruido? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amaré… ¡Folabor! He utilizado la cámara de Stasis. ¿Fola? Y me has deportado, sí. Magia. Ahora estás ahí, otra vez. Hostia, un mago. Un mago de obsidiana. Hostias. Qué buenardo, eh. Me gusta nuestro contema. ¿No que volador de obsidiana? Me encanta. Esto no se podrá vender para el negocio. ¿Quién es, Mayichi? 3, 2, 1. Que la matas con el hacha, tío. Hostia, Lu, ¿dónde estabas? Estaba en 60.000, 25.000 Pero bueno, ya está Estaba en la base de G2 Pillando a Beto Me gustaría hablar con vosotros Me gustaría hablar con vosotros dos ¿De qué? Déjalo, Luz, déjalo Vale, solamente es como una Vale, vale, ya está Yo voy a machete A muerte Yo voy a usar todas y cada una De mis artimañas para ganar Esta guerra Hola, tú te vas a cambiar de nivel Yo al 5 no me cambio Bueno, yo porque me ha dicho Gona Que no hable, pero vamos que Me falta un pelo Finísimo para decir cosas Pero vamos que ya está Pero por qué, Luz No hay ningún problema ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tenéis? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, yo el problema es que Empezaron ellos, Luz Yo no, yo estaba en mi casa Que no pasa nada Que no te preocupes O sea, yo no entiendo No te preocupes O sea, me ha vacilado Farfa Me ha hecho lo que me ha hecho Los perros en mi base Pero nosotros no hemos hecho nada Las tortugas, Gona ¿Has visto las tortugas? Que no, que Fola Que yo te lo estoy diciendo que adelante Malichi, ¿tú estás preparada Por si tú mañana ha pasado Sí, eso te iba a decir ¿Tengáis la base destruida? Tengas Sí, Lu Escúchame, por favor Lu Sí, sí, te escucho Por favor ¿Tú te crees que no me va a romper la base Y me la va a destruir como si me hubiera un mañana? ¿Tú te crees que no soy No soy más que consciente De que me lo va a romper absolutamente todo? Y por eso yo también quiero aprovechar Y antes de que él haga algo Romperle yo toda la obsidiana Porque sé que él va a venir Y me va a destruir todo Y me va a llenar toda obsidiana Sí, sí Más que consciente De que todo se va a romper Y todo va a desaparecer Sí, he cogido mis gatos Mis 50 gatos Y los he escondido En un sitio que ni yo sé Imagínate Lu Tú no te preocupes Que yo mentalmente Estoy más que preparada Le da todos mis sofistas De valor a Fola Para que me lo guarde él Yo únicamente quería deciros esto Porque me preocupa vuestro yo mental Y ya está Fola Dime Disfruta lo no leado Lu, yo te voy a decir una cosa ¿Qué pasa? Si a ti te hacen daño Yo contestaría No, no, yo, yo No estoy viendo lo mismo por tu parte Fola, Fola, Fola No me metas en esta batalla Que te han metido tú como allí Chitíame a favor No, no, Lu Lu Corrijamos las palabras Nos han metido Porque yo estaba muy tranquila Con mis cosas en el en Hasta que me llené Encontré toda mi casa llena de De obsidiana Porque yo no provoqué nada Yo os digo que Yo defendía a Cristina Que lo que tú dices Fola Que yo Claro que sí Hombre Si aquí se lía Dime Que yo lo hablaría Y lo miraría Pero bueno Que esto Esto De momento es vuestro Esto es vuestro Vamos Sí, sí Martín del marco Lo mejor Lu Ven al imperio Ven al imperio Estamos los seis por fin Uy, el hexágono El hexágono Lu, disfruta lo roleado Disfruta lo roleado Disfruta lo roleado Yo como representante De Tenemos Tengo que hablar de algo Un momento Ahora vengo No, no, no Creo que te está liando Es por lo del hexágono ¿Perdona? Yo liando del DT No estoy dando de nada Es lo del hexágono Un 100% Coño Le hacemos pasillo O algo así Hola, buenas tardes Hola Lu ¿Qué tal? Tenemos que Estamos todos Y tenemos que hablar De la situación ¿De lo que ha ocurrido Hace poco o qué? No De tu situación No, no, no O sea, la guerra es una O sea, no nos importa una mierda ahorita Sí Vale Estoy viendo al fondo A una bella mujer Con Es nuestra Es nuestra Vale, vale Disculpa, disculpa Y bueno, no te contamos Pero para iniciar A un nuevo integrante Hay que hacerlo El sin respeto Sin respeto No es broma, no es broma Vale La primera idea que hemos tenido Que no estamos hablando ahora Vale El lugar que tú tienes Que tú quieres una parcela Sería delante de lo que es la puerta A ver, yo no A ver, a ver Yo primero de todo Os quiero agradecer La propuesta que me hicisteis hace meses De poder estar Hace meses o semanas De poder estar aquí con vosotros Y tal Pero lo que yo he dicho era Sobre todo porque A nivel simétrico Y a nivel de Concepto de hexágono Para cerrar el hexágono De hexágonos Sería esta parte de aquí Pero yo no voy a ser yo Que lo diga Es decir Sería vosotros Igual Podemos ver Tienes una propuesta Una idea Una propuesta mejor Pues que si no Quiero romper el concepto De De esto Que si realmente os gusta Este hexágono Así Sin esto cerrado A lo mejor que fuese Aéreo O que directamente Pues no Lu ¿Has pensado que el Atlantis Perdón? ¿Te gusta el agua? Eso es muy importante No sé Tiene una tienda de agua Para mí le gusta el agua Siempre tiene un tenedón En la mano Porque podría hacerte el Atlantis Lu Allá abajo Y que era súper épico Vale no La idea principal Tu idea nos gusta Lo del punto Lo de la parte de adelante Pero Para que quedara Con lo que es el imperio Hemos pensado que Tu Hexágono Estaría en este lugar Como una línea principal De defensa Antes de entrar A lo que son los muros actuales Entonces si Tu hexágono sería aquí Pero Creo que la temática Del mismo Sería como una especie De avanzada defensiva Se daría una muralla también Aquí para hacer ese hexágono Pero sería O Podrías construir Bajo el agua O podrías poner Un rollo water wall Flotando algunas movidas Por ahí enfrente Todo defensivo Antes de entrar A la primera me refiero a esto Esto a nivel El cenital Se vería como Otro hexágono más Sí, exactamente Sería otro hexágono Con su muro Por esta parte de aquí A lo mejor el muro No sería lo mismo Pero O sea, no exactamente El mismo Pero sería parte del muro Y se vería un hexágono Delante de esto Para que quedara Todo cerrado Mierda Ya no somos los seis Pero claro Es que Lo miramos De la manera De Si todo lo que es La parte delante Del agua Si lo ponemos Todo tierra El propósito De la puerta Que teníamos puesta Ya quedaría raro Y tapar todo ese agua Nos quedamos calvos Entonces hemos pensado En eso Que sería otro muro Aquí adelante Como una defensa Antes de entrar A la puerta principal Y esa podría ser La parcela Que tendrías tú A ver Yo os agradezco De verdad esto De verdad que os lo digo Que os agradezco Que queráis Que sea uno más De Del imperio 51 De verdad Y que fuese aquí En este hexágono O sea Que esto se vería La muralla ¿No? Y que esto Además que os lo digo O sea Como concepto Es un hexágono O sea Sería un hexágono real O sea Un hexágono de hexágono ¿Dónde está tu pero? Sí Sería el lugar Donde se pone Pero Mi pero es Mi pero es Mi pero es No quiero Que mis compañeros De Tinteremo Se enfaden conmigo O sea Que ellos Que ellos Que ellos Vean que esto Es una traición Y yo Les he intentado Comunicar Decir y reiterar Que esto no es traición Sino que esto es Mi hogar de verano O sea Es como mi segunda vivienda Que esto es mi O sea Que somos tu segunda opción No, 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 no Falfa Tú también No No es tampoco Segunda opción Es convivencia Es decir Es decir Claro que es así Es un pacto Yo es con Efectivamente Yo con mi filosofía Y con mi mentalidad Por supuestísimo que acepto Claro que sí O sea Vienes aquí Y en cambio Participas en proyectos Con nosotros Correcto Y cuando no lo habría hecho Es decir Es decir Yo que sé Puntualmente lo he hecho Así que Así que yo creo que lo haría Por supuesto que sí Sabéis de sobra Que mi casa Mi sede principal Es el árbol de Tim tenemos Esa es mi casa Sí Eso Es mi centro Y voy a seguir trabajando allí Porque es mi casa Yo lo que quiero Lo único que yo dejaría Así dicho es Tenemos un montón de proyectos Pendientes Y Que poco a poco estamos Intentando terminar Y el tuyo sería otro proyecto Grande En el que tendrías que comprometerte A que eso tiene que terminar En algún momento O sea no podemos tener otro proyecto A mitad Durante un montón de meses Ahí en medio Te refieres a esto de aquí Te refieres a esto de aquí Exactamente Tu parcela Tu hexágono Sí Sería otro proyecto A que hay que dedicarle tiempo Vale Como estás con También tu casa principal Y todo eso Mi casa principal De mi casa está terminada Yo tengo mis proyectos Con mi equipo Que por ejemplo Es poner bonita la zona también Tenemos nuestras plazas Tenemos nuestras granjas Yo estoy activo en todo eso Y Eso no significa Por ejemplo Estoy terminando en mi zona De la ciudad de Droll Eso no significa Que yo no puedo hacer otras cosas Vale Solamente es Que si tenemos Esto es ambicioso Esto es ambicioso Igual que es ambicioso Amicioso a otras cosas Que yo también haré O sea No os preocupéis Me estáis yendo a buscar la obsidena What the fuck ¿Qué están haciendo? What the fuck Me estáis rompiendo la obsidena ¿Qué estáis rompiendo la obsidena? ¿Quién te ha ido? ¡Evergencia! 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 ¡Nos matamos! ¡Beso! What the fuck Te mató sola Es que maldito Es que maldito Me quedé pensando Uh, hay muchos cofres vacíos Fíjate que Fíjate que Que cubrí también mi site O sea Fíjate que estaba haciendo también La cubrición de De los cofres con ítems Afuera Uh-huh Y fui y dije Che, para La casa está quemada La obsidena está al aire libre Yo estoy aquí Yo aquí Yo reconozco que estoy un poco De 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 intermediario De noob De En esta zona Y de Y de que no quiero Meterlo en la llaga Si quieres el hexágono Tienes que matar a Folau Mira, mira, mira No, no, no No, no, no Eso no puede ser Quiero dejar una cosa muy clara ¿Qué? Sé que esto no significa Que yo lo tenga que dejar abandonado Pero ¿Hay prisa a la hora de cerrarlo? En el sentido de De construirlo como tal ¿Hay un plazo? No, ¿verdad? Vale No hay un plazo Es simplemente Exacto Es simplemente No dejarlo tirado No, no, no Para nada Porque tenemos un montón de proyectos abiertos Y Por supuesto Entonces ya está Y si necesitas ayuda para hacerlo También Nos lo dice Yo haré el diseño del muro exterior Que sería Así como para delimitar tu zona No va a ser un muro tal y como el de color negro Pero sí va a ser algo Que se vea que sea el delimitante Y probablemente también de un color similar Pues eso sería Pues bienvenido al imperio Muchas gracias Muchas gracias Bienvenido Bienvenido ¡Vamos! Lu, 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 Lu Lu, 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 Lu GaNGr� Aunque seamos tu LIQUE de verano No, no, no ¿Veis bien Que sea un Lu Dos puntos Team tenemos X Imperio 51 ¿Lo ves bien? Bueno, regularlo Lo iremos viendo Pero mira, si hay una guerra Entre los dos equipos Basta Basta de problemas No, porque Después de no metería